Bueno, yo quiero hablar de la región Pacífico, quiero hablar sobre ordenamiento territorial y la situación que tienen los municipios del Pacífico respecto al ordenamiento de sus áreas, de sus territorios. Quiero dejar claro que en esta segunda generación de POTs, en esta segunda formulación, algunos de los municipios del Pacífico no han sido formulados o no tienen todavía su POT. Creo que el gobierno nacional tiene que atender de forma diferencial la formulación de estos instrumentos. Nosotros en el Valle del Cauca y especialmente como líderes de la región Pacífico, tenemos una preocupación grande por la capacidad institucional que estas poblaciones, inclusive todas las poblaciones incluyendo Buenaventura, incluyendo nuestra capital, los problemas que tenemos por nuestra baja capacidad institucional. Implementar estos instrumentos no pueden ser, implementar esos instrumentos tiene que ser realmente de una manera efectiva, se gastan muchos recursos y se genera una cantidad de tiempo en su formulación y yo creo que es importante que nosotros en esta segunda generación de POTs pensemos en cómo fortalecer las capacidades institucionales para que nosotros podamos tener autonomía en la formulación de los instrumentos. Hay una preocupación grande por la forma como el DNP está contratando las formulaciones en grupo, grupalmente o en paquete, cómo los municipios a pesar de la ley 388 y de la autonomía que les da el gestionarse a sí mismos y proyectar el uso de sus suelos, pues están viendo cómo se están formulando por equipos de afuera de esos municipios, están formulando los POTs y están en cierta medida desde el gobierno nacional incidiendo en la formulación sin aumentar las capacidades, sin generar posibilidades de desarrollo autónomo para esas comunidades. Desde la sociedad creemos que está mal planteada la solución y queremos que haya un aporte realmente desde el gobierno central para que se fortalezcan esas capacidades, repito, para que nosotros podamos tener autonomía en la formulación y en el contexto de nuestros POTs.